¡Ay, hombre! Con sentimiento y amor El día que yo me muera Que me toquen esta cumbia Ay, el día que yo me muera Que me toquen esta cumbia Que me lleven flores frescas Flores frescas a mi tumba Que me lleven flores frescas Flores frescas a mi tumba ¡Hombre! Mira este alegre lamento ¡Con amor! Ya no llores mi negrita Mejor pote a bailar Ya no llores mi negrita Mejor ponte a bailar Moviendo tu caderita Que la cumbia va a empezar Ponte ya tu collarita Y ya deja de llorar ¡Yu-hu! ¡Yu-hu! ¡Oja! ¡Viva! ¡Ey! ¡U-hu! Oye como lo gozan Los hermanos Ponce El León Con este bajo sabanero ¡Ey-ha! ¡U-hu-hu-hu! ¡Hum-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hflurra! Herencia les dejaré a todos los cumbia en veros Herencia les dejaré a todos los cumbia en veros Las notas de mi acordeón que tocaba con el vero Las notas de mi acordeón que tocaba con el vero ¡Ayúdame! ¡Cumbia sabrosa! ¡Cumbia sabrosa!